Había una vez en una tierra lejana de la antigua Italia un joven llamado Pietro di Cristofodo Benucci que nació en 1446 en la pequeña cista de la vieve umbría. Luego de la muerte de su padre viajó a Florencia donde estudió arte durante nueve años como todo artista respetable en el estudio de Andrea Berrocio al lado de artistas como Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio, Lorenzo di Credi y Filipino Lippi donde se practicaban pintura, escultura y orfebrería. El dibujo al natural era lo más representativo de la época, así reconocido como el primero en utilizar el óleo, la perspectiva y la composición en sus pinturas. En el mundo artístico fue conocido como Pietro Perugino en honor a su natal Perugia. A continuación descubriremos lo que Pietro hizo, sus primeras obras en Roma, el Apogeo, Florencia, Perugia, el Colegio del Cambio, entre otros. Primeras obras. Junto a estas grandes obras siguen produciendo pequeños cuadros para la devoción privada. Como la Virgen con el niño en Washington, una primerísima obra es la Virgen con niño, Madonna Gambier, del Institute of Arts de Londres, donde se evidencia las influencias de su primera producción, importación frontal y atenta al volumen derivada de Pierre Déjà. Simplicidad de la decoración claro-oscuro neto al estilo berrocho. La técnica y la tipología del rostro de la Virgen se demuestra una influencia flamenca, mientras se encuentra ya los elementos que se convertirían en típicos de su arte, como el ritmo con cadencia de la pose y los gestos y el sentido melancólico que invade todo el cuadro. San Bernardino. San Bernardino cura de una úlcera a la hija de Giovanni Petracio da Rieti, 1473. Perugino regresó a Florencia, a Perugia, donde su formación florentina se muestra en obras de juventud, como las escenas de la vida de San Bernardino, que le encargaron en el año 1473 los franciscanos de Perugia. Muy empeñados en difundir el culto de San Bernardino de Siena, canonizado en el año 1450, se pintaron ocho tabillas, hoy dispersas, en las que intervinieron varios artistas, reconociéndose la intervención de Perugino, las dos tabillas de mejor calidad, la del milagro del niño nacido muerto y, sobre todo, la de San Bernardino sana a una muchacha. En ella la arquitectura monumental y decorada prevalece sobre las pequeñas figuras humanas y predomina una luz terza y nitidísima que procede de Piero de la Francesca, con influencia de la Escuela de Umbría. En Roma, entrega de las llaves a San Pedro, 1482, Capilla Sixtina Vaticano. Como había alcanzado una fama notable alrededor del año 1479, Sixto IV lo llamó a Roma, donde pintó el abside de la Capilla de la Concepción en el coro de la Basílica Vaticana. Esta obra quedó destruida en el año 1609, cuando se emprendió la reconstrucción de la Basílica. De los documentos del archivo, se sabe que el ciclo representaba a la Virgen con el niño en una mandorla, rodeada por los santos Pedro, Pablo, Francisco y Antonio de Padua. La pérdida de la Asunción, de María Sixtina. En un dibujo del pinturichino, se cree que esta obra reconoce en el personaje a la derecha en primer plano, con el gorro negro, el autorretrato de Perrugino. El fondo está compuesto por un aparato escenográfico de gran impacto, donde nada es casual, sino sujeto a un perfecto control intelectual. Ahí se descubre la pasión por la representación de los detalles arquitectónicos presente en la vida de San Bernardino, con dos arcos triunfales, evidentes homenajes del arco de Constantino y con un temple en medio, transportación ideal del Templo de Jerusalén. El apogeo. Después de realizar los frescos en la Capilla Sixtina, el perugino volvió a Florencia, donde trabaja principalmente entre 1486 y 1499, aunque en este periodo hizo un viaje a Roma y varios a Perugia. Raramente disponía de ayuda fija, sino que prefería reclutar directamente de los lugares donde viajaba, permitiendo que su estilo se acomodase de vez en cuando al contexto local. Tuvo retrato de Piero de la Ópera, 1494, Temple sobre Madera, Galería de los Ufís y Florencia. La visión de San Bernardino. En 1489 y 1494, este recuadro se ha comparado a menudo con la visión de San Bernardino. Pinta por dos pocos años antes. Hay dos tablas que tienen en común las grandes líneas de composición en Francesco de la Ópera. Con el enfoque de filipino, que es nervioso de movimiento animado, con colores antinaturales como una atención al detalle derivado de la pintura flamenca. Florencia, Apolo y Marcias, de 1490 a 1492, ubicada actualmente en el Museo de París. El taller de Florencia recibió gran número de encargos. Su obra tiene una mayor madurez con amplias composiciones insertadas en grandes espacios abiertos. En el año de 1483, participó en el más ambicioso programa decorativo preparado por Lorenzo el Magnífico. La decoración de la Villa Díez Pedaleto, en los alrededores de Volterra, donde se reunieron los mejores artistas florentinos de la época. Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filipino Lippi y Perugino. Las escenas que tenían un carácter mitológico se perdieron por completo. Aproximadamente en 1485 realizó el tríptico Galeaxin. La crisis desatada a la muerte de Lorenzo el Magnífico, con el restablecimiento de la República Florentina, esferrizada por los sermones de Jerónimo Sabona, probablemente le afectaron solo indirectamente. No se aprecia un neto corte en su arte entre el mudo anterior y los acontecimientos dramáticos de los años 1490. Después de todo, su arte estaba ya adaptado a la simplicidad e intensidad religiosa, sin distracciones superfluas. Resultó entonces el pintor ideal de un lenguaje devocional hecho de formas simples, pero todo junto a un armonioso y bello no austero. El Colegio del Cambio. Fortaleza y Templanza sobre seis héroes antiguos. Al pie de los personajes están identificados, de izquierda a derecha, como Lucio Cicinia, Leonidas, el Hace Demonio, Horacio Cocles, Publio Escipión, Pericles, el Ateniense y Quinto Cincinato. Prudencia y Justicia sobre seis sabios antiguos. Al pie de los personajes identificados como Fabio Máximo, Sócrates, el Filósofo, Numa Pompilio, Furio Camilo, Pitágoras, el Griego y Trajano, el Emperador. Mencia en especial merece la obra maestra, muy alabada por sus contemporáneos, realizada en la Sala del Cambio de Perugia. En 1496, la Cofradía del Cambio, cambistas o banqueros, de Perugia le pidió que decorara su sala de audiencias. Perugino fue responsable de los dibujos y sus alumnos muy probablemente fueron los que lo ejecutaron. En esta obra, el pintor lleva al máximo sus posibilidades excesivas. Transpone los conceptos literarios, humanísticos y clásicos. Son transpuestos en imágenes armónicas y serenas, rítmicamente alteradas en una progresión que recuerda a la composición mítica. Los colores son brillantes pero sabiamente armonizados. La técnica muestra una pincelada que divide la luz en infinitos segmentos, que privan descomponiéndose y recomponiéndose en el efecto final unitario. La iluminación teatral y la perspectiva estudiada suscitaron intensas emociones entre los contemporáneos. Aunque es una obra maestra, queda en evidencia los límites de su arte, la reiteración de esquemas compositivos de repertorio y la dificultad de representar escenas narrativas dinámicas. El perugino fue el iniciador de un nuevo modo de pintar que fue llamado Maniera Moderna, estilo moderno, marcando el gusto de toda una época. Últimos años. Pero los gustos estaban cambiando y sus obras ya no gustaban como antes. En enero de 1503, la marquesa de Mantua, Isabela de Este, después de haber buscado a través de sus emisarios los mejores artistas activos en la Plaza Florentina, escogió a Perugino para realizar uno de los cuadros alegóricos de su estudio en el Castilla de St. George, en Mantua. Se trata del episodio del combate entre el amor y la castidad que iba a insertarse en un complejo con otras obras de Andrea Mantenga y de otros pintores. Fue una obra muy trabajada, con la continua supervisión del mantuano León Bruno. La marquesa a la entrega no quedó plenamente satisfecha. La animada escena resultó, aparte del paisaje, un poco oleosa. No ha estado cómoda el artista con figuras de dimensiones pequeñas y con la representación del movimiento. El combate entre el amor y la castidad en 1503. El empresario y el papel del taller, retrato de Don Viaglio Milanesi Florente. A lo largo de su vida, Perugino fue un trabajador infatigable y un óptimo organizador del taller, dejando numerosísimas obras. Algunos consideran que fue el primer artista empresario, capaz de gestionar al mismo tiempo dos activísimos talleres. Uno en Florencia, abierto desde los años 70 del siglo XV, donde se formaron Rafael Rocosopo y el Bachiaca. Y otro en Perugia, abierto en 1501, del que salió toda una generación de pintores de la escuela Humba, que difundieron ampliamente su lenguaje artístico. Valoración por la crítica, retrato de Fra Valdasare, 1500, Galería de Florencia. Los contemporáneos de Pietro Vanucci lo consideraron como el más grande entre los protagonistas de aquella renovación del arte italiano, en el apogeo del Renacimiento, entre las últimas décadas del siglo XV y principios del siglo XVI. Sus innovaciones y el extraordinario nivel de caridad de su arte fueron bien comprendidos, tanto que a finales del siglo XV era considerado unánimamente el más grande pintor de Italia. Por ejemplo, Agostino Chigui, en una carta destinada a su padre Mariano, datada el 7 de noviembre de 1500, escribe al perullino como el mejor maestro de Italia. Y Basari, en sus vidas de artistas del año 1568, escribió como su pintura, tanto gustaba en su época que muchos vinieron de Francia, de España, de Alemania y de otras provincias para aprenderla. Tras una época dorada, su arte sufrió una crisis, siendo mal conocido y criticado, acusado de formalismo, reiteración e hipocresía. En la base de estos cambios estuvo el fracaso de obras como el combate entre el amor y la castidad por la marquesta de la mantúa o el rectablo de la Santísima anunciada para Florencia. Última obra, Florentina de Perrugino, el bautismo de Cristo realizado en la primera fase del relato de San Agustín en 1502 y 1512, estuvo en la Galería Nacional de Umbría, Perrugia, pintó cuatro fondos con la Santísima Trinidad, el creador en el trono entre los ángeles e querubines, Cristo con el sol iluminado y Cristo tentado por el demonio, Cristo entre la misericordia y la justicia en 1508, Vanucci se retiró de Roma en 1512. Durante su estancia en Florencia, fundó un taller de arte en donde instruyó a artistas como Rafael, quien fue uno de sus discípulos más sobresalientes y se casó con Chiara Van Selle en 1493, quien fue su inspiración para ilustrar a varias vírgenes. La más representativa son vírgenes con el niño y los santos Juan Bautista y Sebastián. Su obra tiene un aire muy religioso, cuya influencia fue obtenida por los principios morales de Sabón Arola, puesto que él no creía en la eternidad del alma y se dedicaba a los gustos terrenales. Sin embargo, en sus obras, al plasmar el cuerpo, colocaba una mirada triste, con un aire de profeta, y una profunda melancolía que acompañaba a los rostros que plasmaba. Después de su apogeo, durante el cual recibiría solicitudes de diferentes principados, su arte detalló en gusto a sus admiradores recibiendo críticas como el Miguel Ángel, quien lo creyó llamar pintor torpe. Durante este periodo de transición, creó obras como la batalla entre el amor y la castidad. Hacia el final de su esplendor, creó obras como la prudencia y la justicia sobre seis sabios antiguos y la fortaleza y la templanza sobre seis héroes antiguos, Catón como el emblema de la sabiduría y numerosas figuras a tamaño natural. Fallece en 1523 en la ciudad natal.